Nosotros tenemos un diálogo permanente con Inumet, porque cuanto más información tengamos antemano, las decisiones que tomamos están contempladas con mayor cantidad de elementos. Lo que nos advirtieron en la jornada de hoy es que el día martes principalmente, aclaro, voy a hacer un adelanto, yo creo que las autoridades de Inumet son los que tienen que profundizar, porque son los entendidos en la materia, pero en la jornada del martes podría haber un fenómeno muy complejo, entonces nosotros ya hicimos las coordinaciones institucionales, primero a nivel interno, con la directora de protección social, con el director de calle, horizontalmente con todas las direcciones correspondientes, después ya nos comunicamos con el ministro del interior, con el ministro de defensa, con el presidente Gase, bueno, también nos comunicamos con el presidente del congreso de intendentes, trasladamos la información que está a nuestro alcance, y la idea es que en la jornada de mañana, sobre la tardecita, o mejor dicho sobre la noche, ya haya un operativo de frío polar, que si bien no está ligado a lo que es el pronóstico de las temperaturas, sí a lo que puede ser baja de sensaciones térmicas, y sí también al evento adverso que se puede llegar a esperar, entonces, si bien está previsto para el día martes, si nosotros actuamos en forma coordinada entre distintas instituciones, en la jornada de mañana por la noche, nos va a permitir, en caso de suceder este episodio, estar mucho más preparados para el resguardo que las personas necesitan.